Descubre por qué debes incluir el limón en tu dieta. Yo soy Elena y estás en Mujer Nogara. Seguro que durante el transcurso de tu vida has oído innumerables veces hablar sobre el limón o zumo de limón, especialmente si en algún momento has querido bajar de peso. Hoy quiero hablarte sobre él. El limón es muy conocido por su alto contenido en vitamina C, pero lo que quizás no sabías es que también contiene potasio, flavonoides y fibra, aunque de esta última poca. Pero vamos a ver qué puede hacer este gran cítrico para nuestra salud. La vitamina C es un poderoso antioxidante. Los antioxidantes son unos compuestos que ayudan a proteger las células del daño oxidativo. Al reducir ese daño, reducimos también la posibilidad de desarrollar muchas enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, etc. Te dejo este vídeo donde hablaba hace unos meses de ello. La vitamina C fortalece nuestras defensas, ayuda a la cicatrización de heridas y además nos ayuda a absorber mejor el hierro que consumimos de otros alimentos. Los flavonoides son unos compuestos químicos que se encuentran en muchas verduras, frutas y especias. Y su característica antiinflamatoria fortalece nuestro sistema inmunológico. Según la Universidad Edith Coban de Australia y numerosos estudios científicos, los flavonoides previenen el cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Así pues, la combinación de vitamina C y flavonoides mejoran la salud del corazón, intervienen a la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas. Si con todo esto que ya te he dicho sobre el limón te parece un superalimento, vamos a ver qué puede hacer por nuestra piel. El limón estimula la producción de colágeno. Las frutas y verduras ricas en vitamina C activan la producción de procolágeno, que es el precursor del colágeno del cuerpo, que contribuye a que la piel se mantenga hidratada y protegida frente a agentes externos, como por ejemplo la contaminación, el sol o el frío. Retrasa los signos del envejecimiento, disminuyendo arrugas, estrías y líneas de expresión. Para las pieles, grasas y acnéicas es un imprescindible, puesto que su gran poder antiinflamatorio evitan las infecciones cutáneas y evitan la excesa producción de sebo. También está indicada por muchos médicos para aclarar las manchas de la piel, aunque hay que seguir ciertas indicaciones ya que el limón es fotosensible. En la descripción del vídeo te dejo el enlace al blog donde está todo explicado paso a paso. Y para finalizar, decirte también que el limón tiene muchas propiedades digestivas y renales. El ácido cítrico ayuda a prevenir y a disolver las piedras de la vesícula y los depósitos de calcio que contribuyen a la formación de piedras en el riñón. Y hasta aquí el vídeo de la descripción. ¡Gracias!